Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional determina que el día miércoles 11 de mayo del año 2022, a eso de las 7 y 10 de la noche, el delincuente José David García Rodríguez interceptó a David José Arauz Alaní, que en paz descanse y motivado por redencias personales, lo agredió con arma cortopunzante, machete, provocándole la muerte delincuente, cedió a la fuga. El día viernes 13 de mayo del año 2022, la Policía Nacional capturó al delincuente José David García Rodríguez ocupándole arma cortopunzante, machete, utilizada para cometer el crimen. Aquí presentamos la evidencia ocupada al delincuente arma cortopunzante, machete. Testigos entrevistados reconocen al delincuente preso José David García Rodríguez como autor de la muerte homicida.